El pasado jueves 18 en el reconocido restaurante El Cadejo, ubicado en la 13 calle 460 Zona 10, se llevó a cabo la premiación de la segunda fecha del campeonato Fond Enduro, organizado por el Enduro Tours de Guatemala a las 18.30 horas. Los pilotos y sus familias se congregaron en un ambiente lleno de emoción para celebrar los logros y reconocer el intachable desempeño de los competidores en la reciente carrera. El evento estuvo lleno de alegría y entusiasmo, ya que los participantes de diversas categorías esperaban ansiosos subir al podio y recibir su merecido reconocimiento. Las categorías premiadas incluyeron a los super expertos, expertos, pre-expertos, novatos, ATV y UTV, abarcando así una amplia gama de talentosos pilotos. Uno a uno, los competidores subieron al podio para recibir sus respectivos trofeos, mientras eran aclamados por el público presente. Cada premio representaba no solo el esfuerzo y dedicación del piloto, sino también el resultado de su destreza y habilidad en la carrera. ¡Suscríbete al canal! El campeonato Fond Enduro es reconocido por su competencia feroz y desafiante, donde los pilotos se enfrentan a obstáculos y terrenos exigentes, poniendo a prueba su resistencia y habilidad técnica. Por tanto, cada reconocimiento otorgado en esta premiación simboliza un logro significativo y un testimonio del talento de los participantes. El ambiente festivo se mezclaba con la emoción y camaradería de los pilotos, quienes compartían historias y celebraban juntos cada éxito alcanzado. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Soy Alejandro Bonifaci, parte del Team Motik. En la fecha de Squintla decidí subirme de categoría y estoy corriendo en la categoría experto desde el campeonato del Fond Enduro. A pesar de que pinché y me tocó comenzar desde cero otra vez el Enduro, logré obtener un cuarto lugar y la mera verdad que para lo cansado que estaba en la segunda vuelta, es un buen resultado, especialmente para estar debutando en una categoría arriba de lo que normalmente corro. Hola, mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy de la categoría experto SA y quedé octavo lugar en esta carrera. La verdad, una carrera muy divertida, muy interesante, con unos percances por ahí, pero sobre todo muy alegre y muy contento sobre los resultados. Buenas noches amigos, estamos acá en la premiación del Fond Enduro de la competencia de Squintla. Mi nombre es Álvaro Lemus y corro en una Rieju Six Days. Pues estamos contentos del evento y queremos que todos los amigos pasen la pasión por las motos. Buenas noches, Thomas Blanc, categoría expertos. Segundo lugar, quería felicitar a los organizadores, a don Huicho y a don Víctor por este espectáculo de evento que hacen, este espectáculo de organización que hacen. Esto es por ellos y gracias a ellos, felicidades. Bueno, aquí agradeciendo al Fond Enduro, que tuvo un evento otra vez, como siempre, todos sus eventos súper organizado, las rutas bien marcadas, todo súper alegre, cansadísimo, pero al final eso es parte de... Estuvimos muy contentos, gozando con amigos y los esperamos a los que no fueron en esta oportunidad que lleguen a Salamá. Saludos. Buenas noches, mi nombre es Daniel Ordóñez, corro en la categoría super experto C, gracias a Dios se dio la oportunidad de ganar tercer lugar, una carrera bastante exigida, la de Squintla, con bastante libres, muy rápidas, el río pero espectacular, estuvo muy bueno. Pues contento, contento por la realización de este evento y contento por el lugar, gracias a Dios por eso. Y pues no hay nada más que decir, que vivo pasión por las motos. Bueno, bien amigos de Pasión por las Motos, hoy estamos aquí en el acto de premiación de la segunda fecha del Campeonato Nacional del Fond Enduro, que se realizó hace unos días en Squintla, un gran evento con participación de 350 pilotos en dos y cuatro ruedas, así como la categoría Rally. Un evento con mucho reto, con mucho calor, mucha piedra, pero que al final del día fue superado por la mayoría de los pilotos, que nos acompañan de diferentes puntos de la República de Guatemala, y que hoy aquí se hacen presente desde la categoría super expertos, hasta la categoría novatos, pasando por máster, femenina, juvenil, categoría UTB, ATB y categoría Rally, para recibir los premios de los diez mejores pilotos. Así que, un gran evento, felices con los resultados, y estamos listos para el Cross Country, que se acerca el 4 de junio en Chimaltenango, y luego nos vamos a Salamá con la tercera fecha del Fond Enduro. Así que muchísimas gracias a Pasión por las Motos por la cobertura de este evento. Además de los trofeos, esta premiación también fue una oportunidad para fortalecer lazos de amistad y compañerismo entre los competidores, creando así una comunidad unida de amantes del Enduro. ¡Gracias!